No quisimos en algún momento, no creo que el primer tiempo esperábamos, aguantamos mucho y después reaccionamos, ¿no? Creo que nos está costando profundizar más en ataque, no generamos evocaciones claras y eso ya se pago, o sea, por las bandas nomás atacamos, ¿no? Uno tiene la bronca por dentro, se trabaja fuerte durante la semana, llevamos con una pretensión de llevarnos los puntos a Trujillo y lamentablemente no pudimos, no vamos con las manos vacías. Teníamos la posición de balón, era uno de los ataques donde teníamos volumen ofensivo y quedamos desequilibrados, mal parados y una contra creo que nos finalizó en un gol de ellos que anímicamente creo que nos afectó un poco. No hay que esperar que el equipo esté herido para reaccionar, yo creo que así debemos pasar el primer minuto.